Cuéntate qué ha pasado. La verdad que no ha pasado nada, pero fue un cambio duro porque es el nervio del partido, pero sabe que yo siempre quiero ayudar a mi equipo y como vamos 1-0 no quería salir y estaba concentrado para meterme en el segundo y dejar el equipo bien. Y nada, son cosas que pasan siempre y esto lo tenemos que olvidar y preparar para los próximos partidos y para ganarlos y dejar todo tranquilo y nuestra afición que se queda tranquilo y contenta por nosotros por los partidos que vamos a ganar en el camino.